A ver, uno de los mejores videojuegos de la historia, sé que es también como una declaración un poco como grande, ¿no? Pero una piedra angular de lo que significan los sandbox es el GTA. El GTA es básicamente todo lo que está bien en este planeta Tierra, es un videojuego hiper mega conocido, es un videojuego hiper mega referenciado al GTA, también digo, el GTA aparece en muchas charlas que no sean solo de gaming, es como funito en la historia de la humanidad, así corta. Y si vos no jugaste GTA, probablemente hayas visto a alguien jugar a GTA, ya sea algún primo, algún amigo, algún familiar, al Rubius, a PewDiePie, a tu VTuber favorita. El GTA es esos videojuegos que son como las canciones de los redondos, por más de que tal vez no hayas escuchado los redondos, hay un montón de canciones de los redondos que te conoces. El GTA, no sé si tiene mucho sentido que les explique de qué va el GTA, pero lo hago super mega rápida. El GTA es una historia que va cambiando de personaje, ¿para qué voy a buscar el mío? Porque este está medio en Disney. Un segundo, ahí va, muchísimas gracias. El GTA básicamente es un videojuego donde diferentes emisiones, sos un diferente personaje, que está muy cercano a lo que es la vida criminal. Vas escalando la vida criminal de alguna forma u otra, vas matando, haciendo misiones, vendiendo droga, lo que sea, lo que sea, lo que sea, y concluye la historia generalmente, excepto el GTA IV, generalmente la historia concluye con tu personaje que pasó de ser un don nadie a ser alguien más importante. Listo, perfecto, lo que sea. Los personajes a medida va cambiando la edición, entendiendo que hoy en día estamos en el GTA V y en el medio hubo como GTA los stories, bla, 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 bla. Los diferentes van cambiando a lo largo de la saga, como también va cambiando el escenario donde nos encontramos. Todas estas ciudades donde pasan estos juegos son imitaciones, adaptaciones, están basadas en ciudades norteamericanas muy conocidas. Por ejemplo, está la adaptación de Nueva York, que se llama Liberty City. Está la adaptación de Miami, llamada Vice City. Y está la adaptación de Los Ángeles, llamada Los Santos. Esta última, como tal vez la que más vive en nuestro... Me encanta que pusimos todos un montón de títulos paralelos y no los que, tipo, los de los juegos. Es como Grand Theft Auto Online Los Santos Summer Special, tipo, no, sí. El GTA V y el GTA San Andreas suceden en Los Santos, no importa, no hay caso, pero es como justo las tapas más random del planeta Tierra. Cada ciudad, si bien no son réplicas exactas de las ciudades del mundo, está muy bien. Te hacen sentir realmente como si vos estuvieses dentro de esa ciudad. Dentro del videojuego, sí y no, pero es como esa discusión que tenemos siempre. La inmersión en los videojuegos no depende de que vos realmente sientas que estás ahí adentro, porque eso no puede pasar nunca. Y en caso de que sucediera, es como si viene el mejor videojuego de todos los tiempos. No, bro, realmente pensé que estaba en la segunda guerra mundial. Estas ciudades que tienen un montón de referencias a las ciudades de la vida real, que tienen un montón de... A ver, yo creo que se sienten como las ciudades en la vida real por lo bien hecho que está el arte, por lo bien hecho que están las calles, los autos, las plazas, las palmeras que crecen en Vice City, que es en Miami. Realmente se siente como si fuese Miami, como si fuese Los Ángeles o como si fuese Nueva York. De hecho, estas ciudades, más allá de las viejas ediciones, tienen un lujo de detalles que obviamente por una capacidad de cómo podíamos utilizar y las placas gráficas y la capacidad que tenían los videojuegos para, no sé, renderizar diferentes gráficos, igual se sentía como muy realista y como que realmente estaba jugando en o Los Ángeles o Miami o lo que sea. Era por el clima, era por los edificios, por la gente que te cruzás en la calle. Las misiones obviamente están orientadas para tener lógica, o sea, para tener concordancia con el relato que estamos contando. Tal vez la de Vice City tenía que ver mucho más con el tráfico de drogas y la vida nocturna. La de Los Ángeles, la de Los Santos tenía que ver tal vez más con la guerra entre pandillas, con llevar un imperio de tipo gangs a un lugar más alto. Las de que pasan en Nueva York, que es Liberty City, tienen que ver con historias un poco más tristes de personas que viven en la grande ciudad e intentan jaselear para lograrlo, etc. En estas ciudades dentro del juego hay millones de cosas para hacer. Hablar con personas en la calle, robar autos, intentar saltar desde un edificio en bicicleta y pegarla a las ventanas para bajar en vertical haciéndola chiri-wili, que es algo que se hacía bastante, lo que quieras. De hecho, están tan bien hechas estas ciudades y tienen tanto para hacer que uno perdía, o sea, la fórmula era hago una misión, pierdo 15 horas peloteando en el mundo abierto, hago una misión, pierdo 15 horas, 20, porque además tengo nuevas armas, tengo más tiempo, y ni hablar cuando encontrabas los cheats, la hoja de cheats, y era, ok, se acabaron las misiones, mi chabón va a volar por todos los santos tirando desde su pene rayos asesinos. Y era muy divertido, realmente era muy divertido el GTA. Es como parte del core gameplay, o sea, parte de lo que realmente creo que está diseñado para que uno disfrute el juego, es perder tiempo en las ciudades. Y eso hacíamos, realmente perdíamos tiempo en las ciudades. En las, no sé, 2000 horas que tengo registradas en mi PC del GTA V, realmente 1500 fueron boludeando por los santos, intentando encontrar secretos, divirtiéndome, haciendo picadas imaginarias contra gente que no existe. Y uno pasa muchísimo, y uno realmente pasaba muchísimo tiempo dando vueltas en esta ciudad. Tanto que casi seguro hoy en día todas esas personas, todos los que hayan jugado al GTA, en algún momento de su vida deben haber dicho, la puta madre, un GTA en Argentina sería una locura. Y sí, creo que eso nos pasa bastante en la región, porque estamos acostumbrados tal vez a consumir contenidos culturales norteamericanos o europeos, y todo pasa en Londres, en Estados Unidos, en Nueva York, en Los Ángeles, en otras ciudades, que si bien las registramos porque las vimos en películas, porque las vimos en series, lo que sea, nunca la vamos a poder sentir propia. Entonces siempre estamos fantaseando como, uy, ¿cómo sería una gran película en Buenos Aires, en Mendoza, en Córdoba? ¿Cómo sería un GTA en Córdoba, en Buenos Aires? ¿Qué tipo de personas nos estaríamos cruzando? ¿Cómo sería? Si bien hay un mod para el GTA San Andreas, que un mod justamente viene de modificación, que es como les cambian un par de texturas, les cambian un par de cosas, y hacen medio como un GTA San Andreas en Argentina, lo único que sucede es que le cambian exactamente. Le cambian a la gente de Groustill, le ponen la remera de Boca, o le ponen la remera de River, y es como, bueno, mátense a tiros. Y no cambia mucho más, no pasa de ahí. Tal vez alguna canción en la radio, tal vez algún detallito, pero no es realmente un videojuego basado en la ciudad de Buenos Aires, o basado en alguna ciudad de nuestra hermosa patria. Y sin embargo, esto es como lo único que tenemos, hay algo, hay algo que se acerca muchísimo a un GTA en Latam. Hay un estudio brasilero que se llama Beta Gamings Group, esta historia no es súper mega moderna, es así un año medio como que salió todo esto, pero me parece súper interesante de ver y de charlar, ¿no? Que está trabajando hace más de ya un año en una especie de, esto es a mi entender, una modificación del engine del GTA V, o sea, quiere decir agarro el GTA V, le borro todo lo que hay, pero con esa estructura empiezo a crear algo diferente. Empezaron a armar una especie de GTA V, pero que se ubica en las favelas brasileras. Y esto para mí es lo más cercano que tenemos un GTA en Latam. ¿Cómo se ve? Miren el tráiler. ¡Paren! ¡Paren! ¡No lo mandes! Sepan que es el tráiler. Esto es lo que la gente que hace el videojuego quiere que nosotros veamos y digamos, ¡Wow! ¡Qué interesante! Al mismo tiempo, no me parece que esté tan mal. Sepan que está en pre-alpha que, digamos, la beta de algo es como el borrador de algo. Bueno, el pre-alpha es como el borrador del borrador del borrador. Así que tampoco sean tan juzgones. Esto es lo que se sabe del videojuego 171, que es esta especie de GTA en Brasil. Mi área, ¿te ligado? La vida aquí no es fácil, no, Joe. La mayoría aquí honesta, ¿te ligado? Cheo de trabajadores, rapaziada que pasa de eso. Podría haber tenido una vida honesta, podría haber estado trabajando. ¿Te ligado? Los malucos ralando el día entero, Joe. No tengo al menos un leche para dar por filas de dormir. Por lo menos comprar leche para los pibes. Y lo que podemos ver es claramente, para mí, el engine de GTA V, claramente, porque el GTA V se ve y se siente así. Pero tiene un par de modificaciones como para que te digas, ok, es otro tipo de juego. Ok, es muy, muy, muy choreo el GTA V. Es tipo el mismo juego con un par de skins. Si bien se ve medio como Duranga, si bien se ve medio como que, no sé, no es un videojuego hecho por Rockstar Game, que son los developers de los GTA y de también un montón de juegos superhistóricos. Y esto es igual al GTA V, o sea, es el mismo juego. Si bien es una especie de mod un poco más fancy, un poco más hecho, está anunciado para Steam, para Nintendo Switch, para PlayStation 4, para Xbox One y Xbox S. O sea, está pensado como un juego super medio en serio que va a salir en todas las plataformas. Y que si bien probablemente no sea perfecto, probablemente sea una skin copada y no mucho más. Probablemente sea simplemente eso, skins puestas arriba del videojuego, con un montón de audios y música en portugués, cosa que igual me sirve. Está bastante bien. Y si vos me decís, ok, ¿qué tenemos dentro de lo que podría ser como un GTA más parecido a cosas que uno conoce? Más parecido a un entorno que uno podría llegar a sentirse más identificado? Porque si bien yo no conozco las favelas brasileras, me siento mucho más identificado con una pibe, una persona que vive en mi misma región, que me vivo cruzando en servers de Counter Strike y puteando en todos los videojuegos que juego porque todos los servers están en Brasil. Me siento mucho más identificado con un pibe de Brasil que tal vez con un muchacho que viene en Los Ángeles. Y en cierta forma, me alegra que hagan una favela brasileña en vez de, bueno, no sé si toda la ciudad de Los Ángeles. Me parece que puede llegar a ser muy berreta, me parece que se ve y que se debe sentir hiper duranga, pero al mismo tiempo, entre esto o la foto de todos los chavones con la camiseta de boca impresa si no vas, me quedo con esto, 100 veces más me quedo con esto. Uno como parte de Latinoamérica nunca no puede no pensar qué lindo sería un GTA o un Assassin's Creed o un algo basado en calles que yo conozco, en, no sé, en personajes argentinos. Por eso creo que cuando salió la noticia que hay una misión en el nuevo Hitman en Mendoza, la gente de acá se puso tan feliz porque es como, eh, Mendoza, Argentina, mátalos a todos, mátalos a todos, mátalos a todos, porque te gusta ver escenarios o fauna que uno identifica. De nuevo, me parece que no vamos a tener un GTA en Latam, pero por lo menos está 1-7-1, que si bien va a ser re duranga, que si bien probablemente no sea un juego recontra resarpado, al menos banca un poco la manija. ¡Gracias!